Cuando escucha Mercedes la guitarra piensa un pueblo en la canción sueña un obrero y es un canto de ternura su pañuelo de apasón de la esperanza en cualquier cielo el amor de la tarde en su vestido como un mar de eternidad sube a su pelo es un canto, es un grito la Mercedes es un pájaro del norte un barrilete Música Ese canto de ternura es la Mercedes es un gris de noche y cielo es un intento su figura que nos llama desde el viento una zafra, una vendimia es la Mercedes el amor de la tarde en su vestido como un mar de eternidad sube a su pelo es un canto, es un grito la Mercedes es un pájaro del norte un barrilete es un pájaro del norte es un gran tema es la Mercedes es la Mercedes